Hola, mi nombre es Camila Vidal y soy profesional de la oficina Senda Previene de la Ilustre Municipalidad de Gualaño. Hoy vamos a trabajar el material continuo preventivo, específicamente la decisión es nuestra de séptimo básico. Ahora vamos a trabajar la actividad en piloto automático despierta, en donde vamos a conocer sobre algunos aspectos para poder estar más despiertos y atentos a lo que nos pasa, poniendo atención a nuestro cuerpo, pensamientos y emociones. Analizaremos si estos últimos días hemos estado en modo piloto automático o modo despierto. Modo piloto automático es hacer las cosas sin pensar ni sentir, estando ausente. Y el modo despierto es hacer las cosas de manera consciente, prestando atención a lo que sentimos y pensamos. Ahora pon en pausa el video y revisa las siguientes actividades y reflexiona si las haces en modo piloto automático o en modo despierto durante tu vida. El triángulo de la experiencia incluye los tres elementos que se ponen en juego cuando experimentamos cualquier situación. La cabeza es cualquier pensamiento tal como en la tarde tengo que estudiar o qué buen dibujo. El corazón es cualquier sentimiento o emoción como la tristeza, la alegría, el aburrimiento o la rabia. El cuerpo es cualquier sensación corporal como el frío, el calor, el cansancio o el dolor. Cada vez que vivimos una experiencia, es decir, cuando nos ocurra alguna situación o llevamos a cabo alguna acción, lo hacemos desde las emociones, el corazón, los pensamientos, la cabeza y las sensaciones físicas, el cuerpo. Cuando somos más conscientes de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales, nos estamos dando la oportunidad de tener más libertad y mayores posibilidades para elegir. Ya no actuamos en piloto automático, sino que elegimos cómo actuar y de manera reflexiva y responsable. En la medida que practiquemos y escuchemos a nuestra cabeza, corazón y cuerpo antes de actuar, cada vez será más fácil el ejercicio. La práctica nos hará vivir despiertos y despiertas. Jóvenes, ¿les gustó la actividad? Muchas gracias por participar. Este es un aporte de la Oficina Comunal, Tenda Previene y la Ilustre Municipalidad de Gualañé. La Decisión es Nuestra, Programa para la Prevención del Consumo de Alcohol y Otras Drogas en Establecimientos Educacionales.